bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te vamos a enseñar cómo crear un acceso directo de un chat de whatsapp en cualquier teléfono android así que te vamos a enseñar paso a paso para que si puedes crear un acceso directo de whatsapp pero antes de continuar te invito que te suscribas comentes y dejes tu like este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales cómo crear un acceso directo de un chat de whatsapp lo primero que vamos a hacer es pulsar sobre whatsapp vamos a pulsar una vez que hemos pulsado se nos va a abrir lo que sería esta ventana de acá y en la parte de acá vamos a seleccionar widgets seleccionamos widgets estando acá vamos a buscar lo que sería whatsapp una vez que hemos hecho clic clic donde dice whatsapp para ellos para ello vamos a añadir y en la parte de acá vamos a seleccionar cualquier chat que vamos a agregar como acceso directo así que para ello seleccionamos cualquier chat y como ustedes verán una vez seleccionado se nos va a crear este acceso directo a lo que sería a un chat de whatsapp así que para ello vamos a enseñarte nuevamente cómo crear un acceso directo a lo que sería a un chat de whatsapp lo primero que vamos a hacer es vamos a pulsar sobre whatsapp una vez acá seleccionamos widgets estando acá vamos a buscar lo que sería el icono de whatsapp vamos a darle clic dice añadir y para ello vamos a lo que sería vamos a seleccionar cualquier chat que vamos a agregar como acceso directo para ello vamos a seleccionar cualquiera y como ustedes verán acá tenemos dos accesos directo lo que sería en de chat de whatsapp así que para ello esto lo puedes crear totalmente fácil y rápido desde cualquier teléfono espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like